El ciclo de información nacional lo iniciamos en el Parlamento Británico y es que allí el gobierno del primer ministro Richie Sunak está recibiendo un espaldarazo del partido conservador que garantizará la aprobación de la ley que endurece la normativa en migración y que facilitará la deportación de las personas que lleguen al territorio británico de manera ilegal. La normativa que se discute dará poderes especiales al Ministerio del Interior y especialmente a quien esté a cargo de la Secretaría de Relaciones Interiores o Home Office para ignorar cualquier intento de jueces europeos o de otros estamentos internacionales para detener las deportaciones de migrantes. El cambio se hará en el proyecto de ley de migración ilegal después de que el gobierno hiciera concesiones a los parlamentarios conservadores. La medida debería evitar una rebelión de algunos de los parlamentarios que han estado exigiendo acciones más duras contra el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Recordemos que este organismo europeo impidió el año pasado que se realizara la primera deportación de migrantes a Ruanda después de un acuerdo que se había suscrito entre el gobierno británico y el gobierno de ese país centroafricano. Lo cierto es que el cambio ahora se hará a las enmiendas cuando el proyecto de ley regrese hoy a la Cámara de los Comunes. Como parte de la enmienda, se espera que la secretaria del Interior, Suela Bradman, obtenga el poder, en ciertas circunstancias, de ignorar las medidas cautelares de la Corte, conocidas como la Orden de la Regla 39, que detiene los vuelos de deportación a otros territorios. Lo cierto es que el tribunal, con sede en Estrasburgo, impopular con la derecha Tori, utilizó una orden judicial de este tipo para bloquear la expulsión de migrantes a Ruanda el año pasado, como habíamos mencionado anteriormente. Los parlamentarios rebeldes conservadores dicen que también han acordado con los ministros del gobierno de Richie Sunak que los jueces británicos solo podrán detener las deportaciones cuando exista un riesgo de daño grave o irreversible. También se espera que algún movimiento sobre la provisión de rutas seguras y legales para que los refugiados vengan al territorio británico, que es una demanda clave de otros grupos de parlamentarios conservadores.